Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Rumbo al Mundial RGC 2017. Si han visto los videos del lunes y del día de ayer en inglés, pues bueno, nuestra meta de llegar al top 10 de México no está resultando de nada fácil y mucho menos como posible por el hecho de que no estamos consiguiendo las victorias. El día de ayer nos hicieron un crítico que probablemente no terminaba de importar, pero aún así dolió y pues nada, hemos estado como prediciendo mal y las batallas que hemos ganado también creo que han sido bastante por suerte. Así es que nada, Feromoza me asusta mucho, realmente me asusta mucho. Así es que por si, no creo que pueda detener Trick Room, así es que voy a ir con Vickavolt y con Pelipper en la parte de atrás porque son mis Pokémon más lentos y son más lentos que Tapulele y que Feromoza. Mi oponente supongo que ve a mis Pokémon como Raichu, Garchomp, Pelipper y Goldog con la fase de lluvia y pues ve que son muy rápidos y con eso intentará ir por su Trick Room, no lo sé. Pero lo que no me encantaría es, el Tapulele es un problema porque el terreno psíquico sí que nos puede jugar sucio. Sí que nos puede jugar sucio, pero bueno. Ahí está. Yo no puedo ir por Fake Out, ¿no? Por Igon 2 debería subir su ataque normal. Ahora, ¿qué hace Tapulele? ¿Se protege? ¿No se protege? No creo que se sienta muy amenazado, así es que bueno. Intentemos por lo menos deshacernos de ese Tapulele con la sorpresa del Fling. Dobletemos en Tapulele. Dobletemos en Tapulele, que además es más lento que ambos de mis Pokémon. Entonces, un Protect y Trick Room no tendrían nada de malo. Tampoco lo puedo amenazar mucho. Sabe que no puedo hacer Fake Out. Sabe que mis ataques dragón no van a hacer mucho. Sabe que Tapulele amenaza mucho a Garcho. Entonces, realmente no tendría mucha razón para protegerse. Uy, si es Choice Carve. Vas a hacer Choice Carve Tapulele, ¿verdad? Tengo que no apresurarme tanto, ¿sí? Tengo que no apresurarme tanto con mis movimientos. Si sospechaba la Choice Carve, lo que tenía que hacer era Protect Nossle. Pero lo que no esperaba era que cambiara a Porygon 2. Eso definitivamente no esperaba que lo cambiara. Así es que bueno. Aquí. Vamos a noquear a Tapulele. ¿No? Vamos a noquear a Tapulele. Entonces, en primer turno nos ponemos 4 contra 3. El tema es que no tengo mi Sword Dance para prevenir el Trick Room. Como lo hemos hecho en otras ocasiones. Download vuelve a... Ah, y ahora subió el ataque especial. ¿Qué? Ok. Entonces. Voy a cambiar a Raichu. Por Vickabolt. Y aunque muy probablemente mi oponente proteja a Mok. O haga Shadowsnick. No. Ok. Sabiendo eso, mejor. Voy a cambiar a... Tendría que haber traído a Celestila. Tendría que haber traído a Celestila. Pues bueno. ¿Saben lo que voy a hacer mejor? Voy a hacer Nuzle. Si Mok se protege aquí. Voy a hacerle Nuzle a Porygon 2. Y voy a hacer Rock Slide. A ver si con eso puedo prevenir tal vez el Trick Room. Mediante flincho o parálisis. Sé que es depender de las hacks. Pero bueno. Es lo que toca. Porque el Protect era muy muy obvio. Así es que bueno. No me encanta. No estoy orgulloso de haber hecho esto. Pero... Pero bueno. Es a lo que tengo que jugar si quiero... Si quiero tener chance. ¿No? Y Porygon 2 flincha. Ok. Ahora... Vamos a hacerle Encore a ese Mok. Y... Aunque... Podría ir por el Earthquake. ¿No? Definitivamente si podría ir por el Earthquake. Porque... Así también me desharía de Mok. ¿Qué valdrá más la pena? No. ¿O sigo jugando al Hax? No. ¿Saben qué? Mejor... Voy a cambiar a Raichu por Vickabolt. Y... Ahora si voy a ir por el... Por el Earthquake. Porque como no he usado Earthquake en dos turnos seguidos. Tal vez deje a Mok. Tal vez deje a Mok. O si no. Si entra... El pescadito. Pues bueno. Le hacemos mucho daño. Si entra Arcanine. También le hacemos mucho daño. Y deja a Mok. Entonces bueno. No tengo que dejar alguna. Y bajo Trick Room. Podría ser que Vickabolt. Sea más rápido. Que Porygon 2. Wow. No derrotamos a Mok. Ni cerca de derrotar a Mok. Uf. Entonces Encore era la mejor opción. Definitivamente Encore era la mejor opción. Debía haber ido con... Con la hack. Ok. Ah no. Y aparte está paralizado Porygon. Entonces va a ser más rápido. Voy a ir por un... Thunderbolt. No. Voy a ir por un Discharge. Y... Voy a proteger a mi Garchomp. Probablemente veamos Poison Jab contra Vickabolt. Y un Ice Beam contra Garchomp. Por parte de Porygon 2. Es lo que me imagino. Que vamos a ver aquí. Espero que el Poison Jab no derrote a Vickabolt. Si predice Mi Protect. También podríamos estar en problemas. Porygon 2 se paraliza. Ok. Esas son buenas noticias. Wow. Va por... Kursh. Ok. Entonces bueno. Dos turnos de Trickron. ¿No? Hace muy buen daño. El Discharge. A pesar de no... De no ser suficiente. Y... Ok. No. No, no. Perdón. Es que Vickabolt... Si hubiera hecho Resco y caí... Se acababa el juego. Ok. Con Vickabolt... Voy a hacerle Stunderbolt. A ese Mock. Y a Garchomp. Lo voy a cambiar por Raichu. Porque así tengo acceso a Fake Out. Eventualmente. Bueno, en el siguiente turno. Más bien este es el tercer turno de Trickron. Porygon 2 se vuelve a paralizar. Y Mock va por el Poison Jab contra Vickabolt. En más uno. Oh, Vickabolt sobrevive con 6 de HP. Y noquea Mock. Wow. Vickabolt es un héroe. Vickabolt es un absoluto héroe. Wow. Y entra Wishiwashi. Ok. ¿Qué velocidad tiene Wishiwashi? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Qué velocidad tiene Wishiwashi? Tiene base 40. Entonces. Va a ser más rápido y o más lento que mi Vickabolt. Con lo cual. Voy a cambiar a Vickabolt. Por Pelipper. Porque ya no puedo estar contando. Con que Porygon 2 se. Se paralice. Es que no tengo Protect. Y. Voy por el Fake Out a Wishiwashi. O tal vez. Es que si Porygon 2 hace Recover. Va a estar muy complicado. Muy complicado noquearlo. Wishiwashi no tendría por qué protegerse aquí. La lluvia. Pues bueno. Hace más por eso los ataques de Wishiwashi. El Fake Out va. El Wishiwashi. Hace un daño decente. Wow. Eso ya es demasiado. ¿Saben? Eso ya es absolutamente demasiado. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Ok. Último turno de Trick Room. Yo. Voy a dobletear contra Wishiwashi. 100% voy a dobletear contra Wishiwashi. A ver qué sucede aquí. Porygon 2 podría intentar romper la Focus Ash de mi Pelipper. Pero no. Va por el Recover. Muy inteligentemente. Va por el Recover. Guau. Ese. 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 Muddy Water. Raichu evade. No bueno. Toda. Absolutamente. Toda la Hacks a nuestro favor. Toda la Hacks a nuestro favor. El Huracán. Va a dañar mucho a Wishiwashi. Y el Nossal también. Bueno. No mucho. Pero. Una cantidad decente. Conseguimos el Parálisis. Y. Se acaban las dimensiones desconocidas. Así es que. Aquí. Fácilmente puede hacer Huracán en Wishiwashi. Y. Con el Encore. Tenemos el juego. Garantizado. ¿No? Sin importar lo que sucediera. Eh. Bueno. No. Si el. Muddy Water. Guau. Y va por el Protect. Y no lo consigue. El Encore va a hacer que. Porygon 2 haga Protect. Para siempre. Así es que bueno. Podríamos estar un buen rato aquí. En lo que. En lo que se le acaban los Recovers a mi oponente. Y debido a toda la mala Hacks que ha tenido. No me sorprendería. Honestamente. Que hiciera eso. Pero bueno. Lo que puedo hacer es cambiar a Garchunt. Y hacer. Rock Slide. Para. Para que flinchee. Y no se recupere. Está paralizado mi oponente. Aunque el escaldar va a hacer más daño. Bueno. Lo que si puedo hacer es cambiar a Raichu. Por. Bikavolt. Que es mucho más ofensivo. Ay no. Pero necesito el Encore. Necesito el Encore. Aquí. El escaldar va a hacer daño. Bueno. Es que. Un Pokémon contra 4. No debería ser suficiente. Para que mi oponente gane. Pienso yo. Pero no me consta. Van dos turnos de Encore. Ah ok. Este es el último turno. No. Definitivamente. Tengo que. Traer a. A Raichu. Para continuar haciendo. Continuar haciendo Encore. Y pues bueno. Si no. Ahí ya la estaba regando yo. También está la posibilidad del Paralysis. Full. Thunderbolt. No hace daño suficiente. Para hacer tu hit que yo. Así es que bueno. Todo va a estar en los Encore. ¿No? Todo va a estar en los Encore. Se acaba el Encore. Pero. Viene otro Encore. Y pues bueno. Aquí. Ah. Buckbox. Le baja. Le puede bajar la defensa especial. ¿No? No. Le baja el ataque especial. Y Energy Ball. Es lo que puede bajar. La defensa especial. Ahorita checo. Pero bueno. Parece que mi oponente. No se va a rendir. La verdad es que tuvimos. Toda la Hax. A nuestro favor. Absolutamente. Toda la Hax. Tenemos otro. Recover. Y pues bueno. Yo voy a hacer. Cualquier cosa con Raichu. Y aquí. Energy Ball. Puede bajar la defensa especial. Buckbox. Ah. Buckbox también. Entonces bueno. Vayamos por los Buckbox. Porque tenemos ese chance. ¿No? Y pues sí. Parece que mi oponente. Va a tomarse. Todo su tiempo. De cada turno. Y va. No va a ceder la batalla. Esta es como otra forma de. De sal. Si. Una es desconectarte. Y la otra es este. ¿Cómo se dice? La otra es. Wow. Buckbox hace. Ah. Fue crítico. Y la otra es. Hacer la batalla. Lo más larga posible. Pero bueno. Así pasa. Definitivamente lo entiendo. Y así pasa. ¿Se acabó el Encore? No. Aún queda un turno de Encore. Aún queda un turno de Encore. Mientras ponga atención. No debería haber ningún problema. ¿No? Mientras ponga atención a la batalla. No debería haber ningún problema. Tengo el Encore con el PP Max. Así es que. Ok. Por ahí cuando se paraliza. Se acaba el Encore. Pero. Quiero pensar. Que a pesar de eso. Va a funcionar. Ahora la Parálisis. Juega nuestra contra ahora. Porque. Son. PPs que no gasta de Recover. Mi oponente. Ahí está el Encore. Si funciona. Así es que. Porygon 2 va a ser Recover nuevamente. Necesitamos eventualmente. Bajar la defensa especial también. Y ahí está el Recover. Creo que van 5 o 6. Algunos de los dos. De potencialmente 16. De potencialmente 16. A mi oponente le quedan 5.41 segundos. Y a mi 5.09. Parece que este video va a ser de una sola batalla. Ahí está. Una caída de defensa especial. Y Porygon 2 se paraliza. Ok. Si no eventualmente vamos a conseguir suficientes caídas. Caídas de defensa. Todavía queda un turno de Encore. Sí. Así es que vamos por el Buck Boss. Y el Nussel. Tal vez con la caída de defensa sea suficiente. No. No, no. No va a ser suficiente. Necesitamos otra caída de defensa. Ah, bueno. O puede paralizarse dos veces seguidas. Y ya con eso. Así es que bueno. No se sorprendan si vemos una desconexión aquí. Y creo que da tiempo justo. Para ver otra. Otra batalla. Así es que. Tengo que poner a cargar mi computadora. Y ahí está. Ok. Entonces bueno. Muy afortunados. Muy muy afortunados en esta batalla. Muy afortunados que mi oponente decidió utilizar Psiquico en lugar de Moonblast. Creo yo. Y bueno. Vamos a buscar nuestra siguiente batalla. Vamos en busca de nuestra siguiente batalla. Necesito. Si le haremos tres victorias al hilo. Llegaríamos como a 1730 o 1740 tal vez. ¿Sí? Ok. Tapu Coco. Feromosa. Tapu Lele. Mimikyu. Garchomp. Y Marowak. Yo creo que Marowak está prácticamente descartado. Tapu Lele definitivamente sí lo vamos a ver aquí. Y honestamente no me sorprendería nada que fuera Choice Scarf. Pero. Mi oponente lo veo honestamente bastante débil a la lluvia. No tiene ninguna inmunidad. No tiene ninguna resistencia siquiera a la lluvia. Entonces. Sabiendo eso. Voy a ir con estos dos. Celestila sí me gusta también. Celestila sí me gusta. Pero bueno. Vamos con estos cuatro A ver qué tal nos va A ver qué tal nos va Ok Ok, ok, ok Mimikyu Y Tapu Koko Ok El movimiento Z tipo agua podría derrotar a Tapu Koko De un solo golpe Mimikyu Podría ser Taunt Podría Podría ser Trick Room También, aunque el equipo de mi oponente no sería muy Trick Room Pensando que va a ser Taunt Si es Focus Ash Tapu Koko también estaríamos en graves problemas Pero aún así vamos con el Hydro Vortex Porque si se protege Wow, no se protegió Entonces va a ser Focus Ash Si se protege Le hacíamos suficiente daño para que Scaldar lo pudiera terminar en el siguiente turno Y si no se protegía Pues si a menos que sea Focus Ash Debería poder derrotarlo aquí Pero va a ser Sash Siempre son Sash Siempre son Sash Siempre son Sash Pero Pero Ok Paralizó a su propio Mimikyu Y ¿Cómo se dice? Y rompió su disfraz Mimikyu tiene el Shadow Sneak Ya lo mostró Tapu Koko ya no es este Ya no es como amenaza aquí Y digo Mimikyu no es que sea la gran amenaza No, pero Como sé que estoy más rápido Voy a hacerle Nusul A Tapu Koko El daño Prefiero no perder a Gold Dog Si puedo evitarlo Así que Vamos a ver un Protect Shadow Sneak O un cambio de Tapu Koko Y un Shadow Sneak Cualquiera de los dos Me sientan muy bien a mi Ok Vemos el Protect De Tapu Koko Y Mimikyu está paralizado Ok Entonces El Play Rough De Mimikyu Podría ser un gran problema ¿Será que es suficiente Para derrotar? ¿O me arriesgo? ¿Voy a hacerle Encore? ¿A Tapu Koko? No No, no, no Voy a hacer Nusul Nuevamente Y No me puedo dar el lujo De hacer Source Dance aquí Así es que voy a ir por el Rock Slide Para intentar evitar que Mimikyu ataque Nusul derrota A Tapu Koko El Rock Slide puede ser muy muy bueno Y aún tengo mi King's Rock Single Target Hace mucho daño Y tenemos Chance de Flinch Y Paraisis Ah, eso fue un crítico Wow Shadow No No, 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 no No bueno No bueno Tapu Lele con Choice Carve Se los Absolutamente aseguro que es Tapu Lele con Choice Carve Ok Pensando eso Necesito un parálisis Necesito un parálisis aquí De Mimikyu Para que su Shadowsnake No sirva Ah El Terreno Psíquico Wow Hydro Pump No fue Ay, si fue por That simple Bueno, pero está bien eso El Terreno Psíquico Yo olvidé por completo El Terreno Psíquico Yo olvidé por completo El Terreno Psíquico Wow Ok En la parte de atrás Mi oponente tiene A Feromoza Que no tendría Focus Sash O tiene a Garchomp Que estaría terrible Porque serían Speed Tides O tiene a Marowak No, a Marowak no va a ser Marowak No va a ser También puede seguir siendo Choice Carve Tapu Lele Ok Dazzling Clean Que Garchomp Sobrevive ¿Cuál es el último Pokémon de imponente? Si es Marowak Va a ser increíble Pero no va a ser Marowak Nunca va a ser Marowak Es Garchomp Que sabemos No puede ser Choice Carve Pero Un Earthquake Aunque gane el Speed Tide Y Single Target No va a ser suficiente Para derrotar Y además Pierdo el Speed Tide Si hubiera conseguido el Flinch Otra batalla Hubiera sido esto Si hubiera conseguido el Flinch Otra batalla Hubiera sido esto Pues bueno Ya está garantizado Que no vamos a A quedar en el Top 10 De México Lo intentaremos La siguiente temporada A este equipo Claramente le Le falta Pero bueno Por lo menos Ha dado batallas Así Intensas Pienso yo Y eso será Toda mi parte Muchísimas gracias Por ver Los espero el viernes Para el último día De este equipo Y Pues bueno No olviden dejar su like Si quieren Su dislike También Si no les está gustando El equipo Es mi primer intento A hacer un equipo Yo mismo Entonces bueno Se hace lo que se puede ¿No? Muchas gracias Y los veo El viernes Chao No olviden dejar su like